¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El programa será inaugurado el jueves 15, a las 8 pm, con la proyección del bebé de Rosemary, de Roman Polanski, de 1968, la cual cambió para siempre el cine de terror. Indicó Kevin Manrique, coproductor de festival, en rueda de prensa que se realizó hoy en Virzúter Mérida. El programa incluirá actividades académicas. La programación la pueden consultar en facebook.com barra morbido merida. Guión, por Claudia Sierra Medina.